Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, y sacude duro No te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, y sacude duro Balanza que es una locura, los morenos ven a mi lado, nadie va a llegar pelado Quiero perder ese futuro Balanza que es una locura, los morenos ven a mi lado, nadie va a llegar pelado Hoy, 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 hoy Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, pioma locura, morena, rellame a un lado Ninguém va a ficar parado Quero ver mexer Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oi, 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 oi É para quebrar Kuduro, vamos dançar Kuduro Oi, 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 oi Seja morena ou loira, vem balançar Kuduro Oi, 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 oi La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar, que se mete por tus venas? Lo caliente del sol, que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso, que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en tierra Bando una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.